Esto puede hacerte ganar mucho, mucho dinero. Las oportunidades hay que aprovecharlas, porque si no llega el tren y se pira, entonces vamos a ver qué oportunidad se va a generar dentro de nada, que oye, allá cada uno, como respire, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no, pero luego dirán, ¡ay, qué suerte has tenido! No, no has tenido suerte, has estado ahí, en el momento adecuado, máxime cuando lo sabías, aunque esté en conocimiento de todos. Esto es como el trading, los datos los tenemos todos los mismos. ¿Tenemos todos los mismos resultados? ¡Niet! ¡No! Por cierto, en los copy trading me habéis pedido y hemos votado, o de alguna forma, he hecho una encuesta en Telegram, para dar los resultados semanalmente, pues vamos a ir dando los resultados semana tras semana, para que los vayáis teniendo, y bueno, pues para que todo este mercado en el que nos estamos recuperando, ¡boom! Lo aprovechemos y sepáis los números que van cada semana. Bien, si alguno está deseando que su dinero le dé dinero, por ahí abajo tenéis un link. Bien, decía William George Ward, las oportunidades son como las amaneceres, si uno espera demasiado, se los pierde, también como los atardeceres, porque si no, si te despistas, el suelo ha caído. Pero bueno, está bien, la frase me gusta, me gusta mucho, y es que es una realidad, como no te pongan las pilas, las cosas pasan. Y ahora va a pasar algo. Estamos en Estados Unidos, elecciones que van el día 5. Entonces, el día 5 van a pasar muchas cosas, bueno, el día 5 no, las pasará más bien el lunes. Entonces, atentos a ese lunes, porque en las bolsas puede haber tormenta, ¿y qué pasa cuando hay tormenta? Aguas revueltas, ganancia de pescadores. Tenemos que estar ahí para pescar la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Depende de quién ganen. Fijaros que ha habido alguien que se está jugando muchísimo dinero en esta campaña, y ese señor es Elon Musk. ¿Qué pensáis que van a pasar con las acciones de Tesla, tal, tal y compañía, vale? ¿Cuándo gane o pierda las elecciones Trump o Harris? Entonces, si Donald Trump no gana las elecciones, probablemente va a tener un cataplum. Si las gana, va a tener un cataplum. Del mismo modo, las kriptos. Del mismo modo, las kriptos. Bitcoin va a seguir su camino, pero va a haber un meneito, va a haber una sacudida ahí. Cuidado. ¿Por qué no nos puede afectar tanto a las kriptos, o a Bitcoin particularmente? Porque tenemos un nuevo socio que se llama BlackRock. Que cada día está generando más y más oportunidades. Así que, de verdad, yo os lo digo, estaros muy atentos ese día, ese lunes, a ver qué pasa con las bolsas, quién gana, quién no. Tenéis que estar muy atentos a todo esto. Evidentemente, yo creo que todos sabéis económicamente quién nos interesa que gane. Económica y geopolíticamente. Pero, ya veremos. En fin, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, ayer, beazo de números, los ETFs, 870. Estuvo muy, muy, muy bien. Y, bueno, algo que quería comentar, recomendar, de alguna forma. En primer lugar, Visa y Coinbase, que ya han lanzado financiación instantánea. Visa Direct, ¿vale? Por la alta demanda de Bitcoin. La gente está ya, bueno, pues, de alguna forma, comprando Bitcoin a plazos. Bueno, pues, es otra forma. Pero esto es solamente principio. Esto no es nada. Simplemente, que, bueno, hay ahí dinerito y tal. Recuerdo que estamos a las puertas de ver varios de los datos importantes que tenemos de empresas. Hoy teníamos unos poquitos. Y, bueno, vamos a ver qué tal. A ver si nos lo dan dentro de un rato. Para que mañana, en base a eso, también podamos tomar decisiones. Los comentamos normalmente todos los días en el canal VIP por las mañanas. Más cositas. Y cosas, algo que es muy, muy interesante e importante. Fijaos que dicen que, durante todo este periodo de tiempo, tanto los ETFs y tal, es el retail, el minorista, el que, de alguna forma, es inversor, el que ha sostenido la subida. La mierda. O sea, qué bien claro nos lo dicen aquí. Bitcoin se acerca a un nuevo máximo histórico y aún no ha despertado el interés minorista. Aún no ha despertado el interés minorista. ¿Por qué se dice que no ha despertado aún el interés minorista? Pues muy sencillo, porque las búsquedas en Google nos, bueno, pues de alguna forma nos revelan que ni de coña estamos todavía. Fijaos que la inteligencia artificial, ¿vale? Tiene muchísimo más tráfico. Es un... Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? A ver, los grandes tenedores de Bitcoin, los grandes controladores de los mercados, ¿de qué son dueños? De los medios de comunicación. ¿Qué compran? Noticias. ¿Qué ponen? Lo que ellos quieren. Entonces, si quieren que tú te estés distrayendo con que si la IA te hace una imagen muy bonita, te hace no sé qué, te ayuda con no sé cuánto, que es maravillosa, ¿vale? Por otra parte, es genial, te ayuda en mil cosas si lo sabes utilizar bien. Ahora, ¿es dónde está el dinerito? ¿En que tú estés entretenido con eso? No. Te puede ayudar a desarrollar tu negocio, a mejorar procesos, a automatizar procesos, pero, pero, el dinerito está en Bitcoin. ¿Cuándo empecéis a oír? Que ya las búsquedas de Bitcoin suben un montón, tal, empezaremos a llegar a un pico de mercado y después, bueno, veremos muchas noticias y lo veremos en las noticias. Bitcoin ha llegado, probablemente, hasta que no llegue a 100.000, no van a, no van a hacer mucho ruido, ¿vale? Y a partir de ahí, hostia, la gente en 100.000, Dios mío, aquí hay que entrar como sea. Digo, digo, o cuando esté rodbordando los 100.000, yo creo que es más bien cuando lo esté rodbordando para generar ese punch y que toda la gente nueva que entre, eh, lo eleve a ciento y algo, de donde ya veremos dónde nos caemos. En fin, pam, bueno, poco, poco o mucho que decir, el USDT Dominance sigue haciendo lo mismo, es el que domina el mercado porque todavía hay gente que me dice, joder, pero ¿por qué vemos el USDT Dominance? Coño, porque es el que tiene más dominancia en el mercado. Ostras, señores, importante, eh, cuidado, no nos vayamos a engañar. Yo creo que aquí nos volvemos un poquito locos. 5% de dominancia al mercado, 5,07. El USDT tiene un 1,47. De ahí tiene un cero y pico. ¿Vale? Entonces, entre los tres nos están sumando pues como un 8% del mercado. 7, por cierto. Oiga, han bajado bastante. Un 7% del mercado. Más allá de eso, bueno, voy a generar un índex con ellas para ir viendo un poquito ya datos un poco más más fiables y aunque varíe un poquito de USDT a USDT que no nos engañe, pero básicamente es el que más dominancia tiene. Por eso, por eso, si yo me vengo aquí, digo, ahí va, el títer está el tercero. ¿Por qué? Por el cap de mercado, por la dominancia de mercado que tiene. Ni más ni menos. Es el 3, el 3, el 3. Solana está a puntito de coger a BNB, aunque BNB empieza un poquito de carrerita ya también. Pero bueno, yo creo que Solana le va a pasar, le va a rematar y la va a machacar. El USDC, ya lo tenemos en el puesto número 6, pero con 34. Títer 120. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy muy en cuenta, pero esa es la razón, es el motivo. Entonces, es el que más pista nos da de dónde vamos y el que tenemos que analizar de momento. Pero bueno, crear un índice para que lo vayamos viendo todos los días. Bien, de momento, Bitcoin, bueno, pues sigue en ese retroceso. La zona que tenemos en una hora de soporte está rondando los 71 y para mí la zona buena, real, que debemos de ver es esta línea naranja que hay aquí, que tiene un toque aquí y tiene otro toque aquí en 69.500, inclusive hasta los 68.500 que puede ser la zona de retroceso. Pero, pero, yéndome a la analítica pura y dura que hemos hecho, vamos a ponerlo en una hora para que lo veamos mejor. Para mí, desde el último retroceso que medimos el TP1 y el TP2, pues creo que es la zona TP1 como soporte si llega abajo y creo que llegarán mechas y desde aquí vamos a coger fuerzas para romper los máximos históricos de una vez por todas que aunque lo rompimos con el euro no lo hemos roto con el dólar. ¿Estamos en zona de posible rebote? Sí. Todavía queda un poquitito, queda un poquitito, pero está muy, muy potente, que después del subidón que haya metido, que haya venido a tocar los máximos históricos, vamos a venirnos aquí, y todavía, y todavía no estemos con un retroceso más importante, nos dice muchísimo de la fuerza que tiene en estos momentos Bitcoin. ¿Hasta cuánto va a durar? hasta que los manipuladores del mercado quieran y nosotros intentaremos acompañarles, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en la zona en la que estamos, estamos en un punto en el que no nos tenemos que olvidar, vamos a verlo por aquí, vamos a ponernos en semanal, ¿vale? No nos tenemos que olvidar nuevamente dónde estamos en precio para romper máximos históricos y dónde estamos en RSI versus dónde estábamos en RSI en el ciclo anterior estando en el mismo punto y dónde estaba el precio que estaba aquí abajo, en el mismo punto RSI, exactamente el mismo. ¿Quiere decir que va a hacer lo mismo? No, pero que no perdamos esto de vista, son las cosas que nos hacen ganar o perder dinero, la duda, la duda, semanalmente estamos rompiendo todos los máximos en semanal, ¿vale? Atentos a esto, Total Market, bueno, Total Market de momento nos dice que seguimos en esa zona de confluencia que ya marcamos, la cual tiene una resistencia, pues algo lógico y la dominancia de Bitcoin al final, bueno, pues parece que hoy quiere rebajar un poquito la tensión. Por su parte, el dólar rebaja la tensión, cosa que nos viene muy bien y esperemos que la rebaje bastante más, al menos, bueno, vamos a ver si este pivotito que tenemos aquí en los 103676, bueno, pues nos hace que por ahí pare un poco pero que de momento nos deje un poquito de aire. Todas las cosas que hagan que el dólar baje un poco nos vienen de maravillas, de perlas. Bueno, pues tenemos altcoins que están haciéndolo muy, muy, muy bien, si Bitcoin ha bajado, fijaros, ¿vale? Nuevamente para que veamos el ejercicio que hay que hacer. Bitcoin baja su dominancia, USDT la sube un poquitito, USDC la sube otro poquitito, un y pico, ¿vale? Y Bitcoin la baja un 0.28, pues bueno, tenemos un poquito a Bitcoin establecido, o sea, Y aunque suban un poquito las stablecoins que no han subido demasiado, pero bueno, un punto ya es interesante, aún tenemos altcoins que están reaccionando bien y esto es positivo, esto es muy, muy positivo, no ha habido una huida, ha habido una huida grande, pero no es gigantesca, ¿vale? Porque tampoco hay grandes pérdidas, o sea, vemos que hasta el 5% tampoco hay muchas. Tenemos FIAR, TIA, ZEL, PUL, un 8%, NEBLIO, RAI con un 7.69, MELOS, un 6.76, que después del día de ayer se está apoyando en esta zona de soporte, RIO, un 6.72, bueno, ahí está, después de volver a romper una zona de confluencia importante, la recupera, LINEWARE TRACK STX con un 5.52, ANFI, ORDI, TIR, DOJI, también aquí tenemos DOGE contra el euro, DOGE COIN, ¡ay, Dios mío! Estaba que sí, que no, que no, que sí, está ahí tonteando, pero bueno, buenas oportunidades para DOGE, XVS, LEND POLICE, también la tenemos por aquí, y DOGE contra el USDT, que de momento pasó la resistencia, se está apoyando en ella, bien, debe de consolidar aquí, en toda esa zona, zona de los 0.16 y medio, 0.16, debe de consolidar por ahí, FANTOM también un 4.30, ya estamos por debajo del 5%, no es importante, no es interesante, ¿vale? PITCIN CAS aquí, un 3.70, un poco más, en la parte positiva, no es mucha, pero bueno, hay algo, para la que está cayendo, ni tan mal, bueno, para la que está cayendo, no está cayendo nada, simplemente está consolidándose, el mercado un poquito, pero la que está cayendo, para las altcoins, tenemos a más que este, CTK con un 9.36, MAKER, 8.56, buena, bonita y fantástica, en el momento que pase, esta altolinia, ya la tenemos en positivo, así que cuando rompa la línea de tendencia, tacatás, yo la pienso guardar bastante, pero bueno, ahí vamos, Hard, CERE, bueno, bastante, yo cuando digo bastante, hablo de un par de semanas, dependiendo de cómo vaya, ¿vale? Tampoco nos vayamos a volver locos, CERE, AKT, Nudel, ZANO, Cirrus, también con un 4%, HDX, también un 4%, a ver si en esta zona del suelo, consigue remontar, Viberate, un 3.86, ha estado un poquito tonteando con la zona de soporte nuevamente, y vuelve al alza, Link, que ya lo hemos visto, un 3.31, bien, a ver si se dirige a la siguiente zona de resistencia que tiene, en la zona de los 13, y a partir de ahí, a ver si es capaz de romper la línea de tendencia, tenemos aquí una confluencia importante, que por eso la tenemos marcada, WEM, de IDX, Uniswap, un 3%, bueno, pues también, inclusive, yo diría que estaría bien que empezara a arrancar, porque, joder, las malas que le ha pasado, los SLPs también están por aquí, Arbitrum también en positivo, TRX, Tron, jeje, máximos, señores, yo no digo nada, pero es que va con su, pa, 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 trabajito, 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 y está en máximos, le critican, le odian, pero, al final, ahí está, yo no me gusta Justin Sun, pero esto sí me gusta, ¿vale? TP1 ya lo pasó, justo en esta zona, ¿lo veis? TP2, está a puntito de llegar, así que, bueno, ya cada uno que vaya viendo un poquito, si cada uno se empeña en lo que, en algunas que las albines que no están funcionando, o que se están quedando atrás, sobre todo si estás, si entras nuevo, si ya las tienes, pues las aguantas y ya está, ¿no? Ya llegará el momento de soltarlas, pero bueno, Nakamoto Games también está en un 0,58, es poca chicha, pero bueno, vamos a terminar con Bitcoin, ¿y qué nos dice? En una hora, en una hora nos dice, señores, todavía sigo cayendo, la vela de 4 horas, quedan 36 minutos, bueno, pues está, va a hacer un cierre por debajo de los cierres anteriores, así que, bueno, es negativo, no es una gran vela súper negativa, más negativa era la primera, y mira lo que hizo, bueno, pues está, es un poquito negativa, a seguir, yo creo que tenemos que seguir todavía, con Bitcoin, y muy atentos a las noticias que vaya habiendo, porque, bueno, van a ser las que manden, muy, yo creo que todavía ya os digo, creo que la zona de los 71 tenemos que tocarla, y a partir de ahí, pues a tomar decisiones, vamos a ver paso a paso que nos dice, mirad muy bien los RSI, estamos ya a punto de llegar al 50% de RSI en una hora, en un muy corto espacio de tiempo, y ahora hay gente que ya está diciendo, ay, 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 que retroceder, ay, que aguantar, relajaros, daros un paseo, yo que sé, no iba a decir, mirad las noticias, no, no, yo tengo un amigo, bueno, tengo dos amigos, uno en gimnasio Icon, en Valencia, que lo ha perdido todo, otro también en Nutritru, en Valencia, igual, tienda de nutrición deportiva, que lo ha perdido todo, vamos a ver cómo responden los seguros, y si hay que ir a partirse la cara a cualquier lado, pues iremos a partirnos la cara a cualquier lado, porque hay que ayudar a esa gente como sea, es una puta desgracia lo que ha pasado, pero como yo les digo, por lo menos habéis salvado la vida, en Icon, en el gimnasio, han estado en el tejado, se han salvado por los pelos, por los pelos, ¿vale? en el tejado, y Cristóbal, en la tienda, en Nutritru, pues por los pelos también, porque bueno, fueron por la tarde, no había nadie, se volvieron a casa, y en cuatro horas, todo a tomar por culo, todo a tomar por culo, así que bueno, muy duro, mucha suerte, que no pase nada, y si alguien necesita ayuda, pues ya veremos qué podemos hacer, ¿vale? chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y que la paciencia,